¡Hola femeninas! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un vlog de ruta y como vieron en el título tenemos una ruta cotidiana para mí que es del distrito de San Miguel al distrito de San Borja. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo ahora? Es que me di cuenta de que en el último vídeo que les subí, que fue a la Laguna de la Molina, yo bien confiada de mí dije, ¡ay ya tenemos un vídeo, varios vídeos de ruta de San Miguel a San Borja y me di cuenta de que tengo uno del cual es en el 2019 y muchísimo antes de la pandemia, para lo cual toda la ruta ya está totalmente cambiada, así es que estoy haciendo ahora un vlog actualizado de toda esa ruta para que se puedan guiar y sepan cómo llegar desde ese punto hasta el otro punto. Hoy estamos viernes, son cerca de las 5 y cuarto de la tarde, así es que estamos cerca de la hora punta y es perfecto para que vean más o menos cómo es el desplazamiento entre esas bicicletas en bicicleta, así es que acompáñame. Ya, lo que pasa es que también a esta hora es súper complicado la ciclovía, este, es la punta gente, bienvenidos a la hora punta, así es que este va a haber un montón de bicicletas, scooters, bicicletas eléctricas y hasta motos que se van a meter, así es que... es la hora, cuidado, 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 voy anotando la vuelta, ya, es que esa es la hora en la que cierra el parque de las leyendas, y la gente sale con manadas, literal, este, y, ¿qué puedo decir? aquí falta educación, es lo único que puedo decir. Acá también, para pasar, ojo que esos azules son de la Municipalidad de San Miguel, ¿eh? cuidado, ciclovía, piso rojo ya está, ahora sí, si no, no, uy, hasta, uy, chicos, hasta que te vean. cuidado, ciclovía, cuidado, ciclovía, cuida con la ciclovía, ya está, esto es pleno hora punta, gente, hora punta, en su máximo esplendor, yo, porque ya tengo experiencia, ¿viste? en estos momentos ya ni te enojes, ni sulfures, ni nada, mija, ¿por qué? no vale la pena, ya, a ver, algo que quiero que vean es cómo conectar esta con la de la Marina, ok, que es algo que creo que no le he mostrado, sí, definitivamente no le he mostrado en el canal, cómo conecto de acá para la Marina, y es que obviamente vamos a entrar a la Avenida de la Marina, y si bien saben, en este tramo que está para Plaza San Miguel de la Avenida de la Marina, este, no hay ciclovía, siendo hora punta, no es lindo pasar, o sea, no es que no sea lindo, sino es que tienen que tener mucho cuidado, es lo mismo que puedo decir, voy a pegar la vuelta, cuidado, flaco, ya está, 33, 36, 34, ya, vamos a irnos atrás de este compadre, cuando subí que ando atrás de un bus, no se peguen tanto, ya, porque el bus no los ve, literal no los ve, por más que tenga lucecitas, todo su vaina reflectante, no los ve, ahorita él no me ve, por más que yo haga así, ya, no me ve, no me está viendo, ya está, vamos, a ver, darling, oh my gosh, a ver, mirando para atrás, entremos, otro que entré, ya, acá se juntan a suplicar, acá todos suplican, todos suplican, así es que yo voy en la segunda vez, ve, todos suplican, por pasajeros suplican, taxis, cómics, todos, ya, así es que acá, ya, bye, bye, ay, este va a entrar, atrás tengo un corredor, ya, a ver, sal, 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 ay, ya, 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 ya está, ya está, ves, te suplican, todos suplican, todos suplican, ya, listo, vamos, atrás de un corredor, soy muy, girl, ya, ya está, ahí vamos, ahí está el corredor, que tenía atrás, verde, ¿avanzar o doblar? ¿avanzar? apúrale, pues, ya, listo, pucha acá, estorpear la que ya les digo, con la gente, con las motos, con los autos, con los micros, con los buses, con todo, yo, ya tengo experiencia, pero, si ustedes todavía recién están empezando, tengan mucho cuidado, otra salida, oh my gosh, esa es este, llanta, otra salida, este, hacia acá, que podría ser más segura, es seguir toda la mar, la calle en la mar, conectan con la ciclovía universitaria, y de la calle universitaria, este, entran hacia acá, y ya con eso tranquilo, como pueden ver, acá en la avenida La Marina, hasta una determinada hora, hay personal, de ciclo Lima, este, trabajando en la seguridad de los ciclistas, pero, no se confíen, no se confíen, sobre todo por eso, porque no es tan de mano perenne, trabajan como todos, hasta determinada hora, a ver gente, acá viene el famoso puente, del cruce, la venida La Brasil, Este ponte no es tan difícil ya Pero, o sea, nuevamente Si estás comenzando Lógicamente te va a costar Es un tema de poco a poco Si es una ruta seguida Que vas a hacer por aquí Como es mi caso Ya llega un punto que te acostumbras Ni te das cuenta Que es una subida, mañas Y ya no hay 하나, 둘, seis How you like You don't like that I don't like that How you like This is the first point Si en caso, o sea Si no estuviera El chico de Ciclolima A ver, entro rápido Cuidado, cuidado, cuidado Si no estuviera El pato de Ciclolima Ahí se hace una coladera de autos O sea, ahí toca esperar Recuerden que en ese punto Como en el otro que vamos a pasar ahorita Si conviene esperar en una punta Porque acuérdense que nosotros Tenemos ventaja de los autos Nosotros no vamos a perder el tiempo Ellos sí Ellos se van a enamorar un montón En llegar a su casa Nosotros no Ya ves, ahí está Nuevamente Ciclolima Pasan los autos Pasamos nosotros Cuidado Ya, pasan los autos Pasamos nosotros Es que tiene que pasar ellos Tiene que pasar ellos Primero pues Y ya Y ese es el tema O sea, por ejemplo Ahorita hay hasta motos acá Que se están metiendo Y no se pueden meter Ya, entonces Si yo me pongo acá Los obligo a salir Y ya está Listo No pueden estar ahí Pero es que se desesperan Porque si se dan cuenta Estas no pasan Pues Entonces les agarra la ansiedad Y no No pasan Ya Este es el otro punto Este es el otro punto Si se dan cuenta ¿Te dan cuenta De la madre que hay? Ojo No culpo a los autos Es un tema de estructura No entran Mira No entran acá No entran allá Y acá se atoran Entonces este Acá fácilmente Toca bajarse de la bicicleta Y pasar Porque se meten pues Se meten Se meten Se meten Entonces ese es el problema Ya está Ahora Este pato se ha frenado Porque me ve con la cámara Porque otros días Normal Si yo no tuviera la cámara En la cabeza Otro Tiene que salir Tiene que salir Todos se meten Es que Es la hora Gente Es la hora Como ellos Pierden más tiempo Que nosotros Entonces En estas situaciones Yo les recomiendo Tener empatía No se enojen Porque es al pedo Literal es al pedo Porque nosotros No perdemos tiempo Pues ellos sí Entonces este No vale la pena Les digo de verdad Con la experiencia que tengo No vale la pena Si te pones a pelear Si te pones a discutir Porque Tú como ciclista No pierdes tiempo Ellos sí Ya está Ok Llegamos Luz verde Estamos entrando A la ciclovía Salaberry Salimos de la ciclovía A la marina No van a O sea Hasta me da Hasta me dan pena En serio Pero es que así es la hora punta Pues Un viernes Hoy es viernes A ver Lunes 14 Domingo 13 Sábado 12 Viernes 11 Verano Hay gente que a partir de hoy Se está yendo al sur A la playa O sea Sale el trabajo Ya Está en rojo Y sigue avanzando Está en rojo Y sigue avanzando Ya está Listo Ok Ya Hay gente que a partir de esta hora Se va al sur A la playa En auto Pues Entonces Pierden más tiempo ¿Por qué? Porque salen de los trabajos Y se dan Otros simplemente Se están yendo a su casa Otros Por ser viernes Quieren llegar rápido A su casa Para luego salir A atonear A hacer algo ¿Por qué? Porque es el fin de semana De San Valentín Precisamente Por eso también Fin de semana De San Valentín Y fin de semana De quincena Para algunos trabajos O sea Hay gente Que ha cobrado quincena Hoy día Ya está No hay autos Pasemos Ok Acá conectamos Con la ciclovía 2 de mayo Por aquí Por aquí Y ya está Y ya está Ya estamos entrando A la avenida La Arequipa Ya Vamos a entrar Vamos a entrar a la avenida de la Arequipa todavía estamos en la ciclovia 2 de mayo en el último tramo en el último tramo de la ciclovia 2 de mayo conexión con ciclovia avenida de la Arequipa antes, para llegar a la avenida de la Arequipa había que cruzar la Javier Prado conectando por la intersección que está acá ahora también lo puedes hacer si quieres pero como nosotros vamos directamente a la ciclovía de la Arequipa ya no vamos por allá sino vamos por acá vamos por acá y toda esta ciclovía toda esta ciclovía y la ciclovía y acá como pueden ver acá van a ver dos personas a la policía de tránsito que es la que manda ok está en el medio la ven? es la flaca que está ahí divina ella y acá en el medio van a ver a ciclo Lima ya una en cada una de este lado y el otro lado ya pero la que manda es la policía tengan eso muy bien claro porque yo veo que hay gente como que le pelea a ciclo Lima para pasar más rápido ve acá hay uno acá está ella y acá está él pero ellos solamente ordenan a los ciclistas pero no controlan el tránsito ojo con eso la que controla el tránsito es la policía de tránsito en este caso es la señorita que estaba ahí y en estas horas como bien saben este bueno si eres extranjero lo comento a esta hora el semáforo no se rige la que rige es ella cuidado porque acá salen muchos niños bebés y todo lo demás ciclovía cuidado cuidado es que tienen bebés en las manos o sea what the fuck ya sigue en ciclovía mira sigue en ciclovía ya acá estamos en rojo nosotros ya y conecto ya está acá hay que tener cuidado con la gente el que viene y el que va listo ya está listo ahorita está y miren ahorita está ligera esta vaina porque ese cruce que acabamos de pasar media hora más tarde media hora más tarde está pero terrible a ver gente ya avenida la equipa cruza con Aramburu aquí nosotros al menos yo ojo esta es mi ruta más fácil para llegar a San Borja ok y aunque no creo en la más segura este yo entro por acá por Aramburu no les aconsejo ni les recomiendo en absoluto que entren por Angamos porque en Angamos es un desmadre yo ya he bajado de del Plaza Bea de Angamos hasta acá a la Arequipa un día domingo y es un desmadre es un desmadre la verdad es que es muy peligroso literal no existe el ciclista entonces si van a bajar por allá no se los recomiendo verdaderamente no se los recomiendo para romperla pa romperla pa romperla hoy quiero que la noche salga pa romperla pa romperla pa romperla como así con un brazo de perla pa romperla pa romperla ay ay quiero que juegue conmigo como si fuera un play que se en el tempo y no me desprey que se junto al rey con el rey pa que me dé el culo como en el 2006 ay ay y dole la cosa tímida rompa abusadora que yo soy el más duro que yo soy el más duro de ahora si la dejan janguea 24 horas no te preocupes sin mucho cuerno hoy quiero que la noche salga pa romperla pa romperla pa romperla como así con un brazo de perla pa romperla pa romperla pa romperla baby vamos a romper no sé que saliste pa jo de él pónerme realista pa subem casuales da un dropping bien mío a vell Someone bueno gente ya llegué a mi destino que es en el distrito de san borja como saben mi ruta termina aquí pero quería mostrarles la ruta como está actualizada a este año 2022 y lo que ha sido llegar y viajar en hora punta como pueden ver ya también hay un tema de empatía tanto entre el transeúnte el ciclista la scooter el auto y el bus así es que hay que manejarnos un poquito con empatía entre todos porque es hora punta y porque cada uno calcula su tiempo más si estás viajando en bicicleta mi primer principal consejo es recordar no renie no se enojen porque no vale la pena nosotros manejamos nuestro tiempo mucho mejor que lo que puede manejar un auto un bus siempre viajen con cuidado entonces muchas gracias por ver este vídeo espero te ayude espero te sirva en tus rutas cotidianas para que puedas conectar entre las ciclovías de lima y las mejoradas como están actualmente así que te dejo mis redes sociales en la parte de acá para que me sigan mi segundo canal especial para gamers te lo dejo en la descripción recuerda que tiene una tienda virtual femina.com en la que puedes encontrar productos de la marca femina todos hechos por mí espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo